El Synergy Encode es, digamos, nuestro puente, nuestro gateway para todo el tema de gestión de contenido IP en nuestra red, en nuestra red IP. Si tenemos, obviamente, resulta 100% útil cuando tenemos nuestro playout, cuando tenemos nuestro sistema de MAM y cuando tenemos nuestro sistema de ingesta, el Synergy Encode nos permite gestionar todo el contenido IP de una manera muy rápida, muy sencilla y con muchísima flexibilidad. Es capaz de trabajar, pues, con formatos MPEG-2 o H.264. Trabaja con inputs y outputs de SD, HD, 4K y 8K. Es amigable con todas las tarjetas, con las más conocidas del mercado, tanto Blackmagic como las tarjetas de Eldacast o Aya. Tenemos conmutación manual, pero también podemos trabajar con mutación automática. Una integración 100%, obviamente, con todas las soluciones de Synergy, pero también ofrece muy buena integración con otra clase de soluciones. Es capaz de trabajar, pues, como ya os digo, en SDI, en fuentes y en flujos de trabajo en SDI, NDI y en entornos IP. Gracias por ver el video.